¿Qué haces aquí? ¿Cómo es que siempre vienes aquí, eh? Acércate. ¿Por qué armas tanto jaleo? ¿Por qué no lo echas de la ponderosa? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Nada. Solo que esté yo donde esté, siempre parece él. De la nada. Siempre lo tengo encima. Me apunta con los ojos como si fueran una escopeta de dos cañones. ¿Para qué irá la Wells Fargo a casa? No lo sé. Montemos y vayamos a averiguarlo. ¡Señor Carrey! ¡Carrey! ¿Qué ocurre, Dan? Le traigo un paquete. Ha llegado hoy de San Francisco. Y será un placer quitármelo de encima. Bien, fin de proyecto. ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Hasta un momento! También debo enterarme. Espere, un momento, Dan. ¿Qué es esto? ¡Arre, arre, vamos! ¡Eh, ven aquí! Es una niña. No soy una niña, soy un niño. Sujeta a ese niño o niña o lo que sea. Intentaré averiguar de qué se trata todo esto. Apreciado señor Carrey. La dulce criatura que tiene delante es mi hija. Y es familiar suyo. Pese a no conocernos, somos familia. Aunque lejana, mi padre era William Carrey. Ella es mi hija, Samantha. No me llamo Samantha. Me llamo Sam. No tengo tiempo para explicárselo ahora, pero no la puedo tener conmigo más tiempo. Me pondré en contacto con usted en cuanto pueda. Por favor, por Dios, acójala, cuide de ella. No necesito que nadie me cuide. Tal vez no me crea, pero la quiero. Ella lo es todo para mí. Marta Carrey, Dorcas. No me quedaré aquí. Será mejor que me deje ir. Ejos, llévala adentro. Hay que aclarar esto. Yo sé. Tú y Candy volved al trabajo. Bien, papá. Buenas tardes. No me quedaré aquí. Está bien, está bien, sigue Luego me subió en la diligencia diciendo que era por mi propio bien Pero lo que de verdad quería era deshacerse de mí Ella me odia Ah, venga, Samantha Le he dicho mil veces que no me llamo Samantha, me llamo Sam Está bien, Sam, siéntate Por favor, no te muevas ¿Por qué quieres ser un niño? Porque antes de nacer yo, mi papá quería tener un niño Y eso es lo que soy, un niño ¿Dónde está ahora tu padre? No lo sé, se fue el mes pasado y aún no ha vuelto Mamá siempre le reñía por no tener mucho dinero Así que se fue Y ahora mamá me ha echado a mí Dime, ¿y cuando tu padre se fue, qué hizo tu madre? Consiguió trabajo, en un buen local Los hombres del salón eran buenos conmigo Mientras tu madre trabajaba, ¿quién se ocupaba de ti? Contrató a una vieja para que cuidara de mí Pero yo me escapaba siempre que podía Y también me escaparé de aquí Ya verán si no Escucha, Samantha Sam, Sam Si tanto te odia tu mamá, ¿por qué quieres volver? Para estar allí cuando vuelva papá Mamá dice que no volverá nunca jamás Pero yo sé que sí Y quiero estar allí cuando llegue Señor Calight La cena está al casi lista Tú y la lavalte esa cala sucia, niño No quiero lavarme No laval, no comel Aquí no damos de comel a niños sucios Tengo hambre Sigues teniendo cala sucia Ven, Hobbesín, laval, tú sé cal Sé lavarme sin ayuda ¡Ay! Acaban de pisar mi Juanete Hola, Sam Sam, será mejor que comas algo mientras dure No tengo hambre De todos modos, siéntate a la mesa No estoy cansado No me sentaré ni comeré mientras me tengan aquí Como quieras Creo que me sentaré Pero no a la mesa Está deliciosa Sí, son los mejores buñuelos que he probado en mi vida Deliciosa Pienso morirme de hambre Papá, ¿quedan judías? Sí, ahí tienes, en el plato de Sam ¡Eh, espere! Eso es para mí Habías dicho que no lo querías Pues ahora sí lo quiero Aquí hayan ¡Apropilado! Mamá ¡Qué buñuelo! ¡Qué buñuelo! Papá, ¿en qué piensas? Está claro que alguna mujer tiene que cuidar de ella. ¿Y cómo encontrarás a esa mujer? ¿No hay posibilidad de que te cases mañana? No creo que ninguna mujer pueda cuidar de ella. Esa niña es absolutamente incórd... Incórd... Inc... Inc... I-N-C... Sé lo que quiere decir, pero no sé deletrearlo. Ya, ni él tampoco. Sé lo que están haciendo. Buscan una manera de detenerme aquí. Sam, lo que queremos es... No quiero quedarme aquí. Así que no tienen más que montarme en la diligencia de San Francisco. Bien, Sammy. Hay que ir a dormir. ¿Esto para qué es? Te es el vilá de camisón. Lo mejor que ha encontrado, Hobson. No necesito camisón. Duermo sin nada. No, tú ponerte camisón. ¡No quiero! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Tienes que ponerte esto. ¡No seas mala! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Niña, tendrás que ponértelo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí a mí! ¡Déjeme en paz! ¡Tienes que ponértelo! ¡No, gola! ¡Quieta! ¡Ven, ven aquí! ¡Ese niño es el... ¡Diablo! ¡Ay! ¡Señor Calai, usted es jefe! ¡Hágale ponérselo! No, Hobson. Entra de mi cocina. Y la cocina con todo lo que hay dentro es tu feudo. ¡Hoobson, no me le déle esto! ¡Niña! ¡Está tranquila! ¡Sí, quítelo conmigo! ¡No, no, no! ¡No me lo poné! ¡No, no! ¡Señor Calai, va a destruirla! ¡Señor Calai, va a destruirla! ¡No, no, no! ¡Pie! ¡Halo de mi pie! ¡Quiero irme a mi casa! ¡Venga, y ahora, Donil! ¡Vamos! ¡No te fales! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Venga, sube! ¡Sube el lápido! ¡Bien! ¡No quieres! ¡Yo te subile! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué cruz! ¡Qué cruz! ¡Suélteme! 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 ¡Escuchas! ¡Tú ser niña buena y seremos amigos! ¡Nunca vamos a ser amigos! ¡Ya está! ¡Qué alivio! ¿Estás seguro de que es pariente nuestro? Sí. Sí que lo es. William Carrey tenía una hija. Marta. Y era mi primo hermano. Eso convierte a esa niña en vuestra prima segunda. Papá, ¿no podrías cumplir sus deseos y enviarla a San Francisco? ¿Para que vuelva a corretear por las calles de San Francisco? ¿Y qué vamos a hacer? Mañana irás a Virginia City y le enviarás un telegrama a nuestra gente en San Francisco para que busque a Marta Dorcas y le dé dinero suficiente para que venga y nos lo aclare todo. El único problema de esa niña es que está muy malcriada. Lo que necesita es una buena zurra. Esa niña... tiene un buen problema. No sé de qué serviría una zurra. Mis problemas los solucionabas así. Esa niña ha sido desarraigada. Enviada con extraños a un lugar extraño. Se siente sola en el mundo. Sin amor ni cariño. Está luchando de la única manera que sabe. Lo que necesita... No es una zurra, desde luego. Sino un poco de calor humano. ¡Eh! ¿Qué hace ese indio grande y feo ahí fuera, delante de mi ventana? ¡Eh! 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 Mamá. Mamá. Gracias, mamá. Quiero a mi mamá. Está bien, cariño. Está bien. Papá. Has vuelto. Has vuelto a casa. No, no. No, no. ¡Eh! ¿Dónde está todo el mundo? No, no. No, no. No, no. No, no. Muy buenos amigos. Ven, siéntate. No se haga ilusiones. No conseguirás ser amigo mío. ¡Hala! Y quiero mi ropa. Todos han ido al pueblo y volverán con lopa más adecuada para la niña. No sé ninguna... Ya sé, él es un niño, lo sé. Niño, siéntate y desayuna. No quiero. Ahora me iré arriba a la habitación y me quedaré allí hasta que me devuelva la ropa. Está bien, como tú quieras. Cuando tengas hambre, llámame. ¿Qué se habla que ha leído esta niña? Pasaré hambre hasta morir. Pasaré hambre hasta morir. Pasaré hambre hasta morir. Pasaré. 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 ¿Te interesa esto? ¿Y eso para qué es? Esto es para que lo lleves puesto de hora en adelante Eso es un vestido de niña y no pienso ponérmelo Quiero que me devuelva mi ropa Temo que no puedo, verás, han quemado tu ropa Eso no ha estado bien Bueno, tal vez sí o tal vez no, pero ya no tienes elección respecto a cómo vestirte Prefiero ir por ahí desnuda Como quieras O, ah, puedes bajar cuando quieras Desnuda si lo deseas Eso es lo que haré precisamente Quemarme a mí la ropa Sí ¡Vaya, vaya! Eh, papá, ¿quién es? Pues no estoy seguro, Joss. Conocí a un niño con ese rostro, pero esta es una niña. Sí, y una niña muy bonita, ¿verdad? No se ría de mí. No soy ninguna niña. Soy un niño. Y le odio. ¡No, no! ¡Y odio a todo el mundo! ¿A dónde vas, quieta, jovencita? Bien, ha llegado el momento de esa zurra. Sí, tal como dijiste, papá, un poco de calor humano. Ven conmigo, jovencita. Muy bien. No me ha dolido mucho y no me ha hecho llorar. Han hecho falta a hombres como ustedes para pegarle a una pobre niña. Bueno, a veces una zurra logra que los niños se sientan seguros. Les demuestra que te preocupas por ellos. Que les quieres. Espero no haber sido demasiado duro. Papá, ni siquiera le has quitado el polvo. Está cojo. La mano izquierda. Tiene una piedra. Will, ¿tiene un cuchillo? Ahí llega el almuerzo. Voy enseguida. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Ha ayudado a Hobshig en la cocina. ¿Ah, sí? Me ha nombrado cocitera jefe y lavaplatos oficial de la panderosa. Pero le cuelda, Hobshig sigue siendo el jefe, Sammy. Disculpe. ¿Tenéis hambre, muchachos? Señor Caray, le he traído café caliente. Muchas gracias, Samantha. Eres muy amable. Le he prometido a Hobshig que me portaré bien mientras siga aquí. Me alegra mucho saberlo. Pero no ha sido por la zurra. Sigo pensando en volver a San Francisco para esperar a mi padre. Bien, muy bien. Intentaremos ayudarte. Me pegó muy fuerte, señor Caray. Es probable que ande de lado durante una semana. Pues, lo siento mucho, Samantha. Cuando les pegaban a los demás chicos de mi calle, no les importaba mucho. Después. Quizá fuera porque... sabían que quien les pegaba, les quería. Mi padre no me pegó nunca. Y yo sé que me quería. Estoy seguro de que sí. ¿Por qué me pegó, señor Caray? ¿Por eso? ¿Fue por eso? Claro que sí. Hola, Sam. Ese traje que llevas es muy bonito. ¿Le gusta? Desde luego. Me alegra que ya no seas un niño. ¿No les gustan los niños? No, no tenemos tiempo para los niños. Pero sí para las niñas. ¿En serio? También las mayores. Podría casarme con alguna algún día. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? No lo sé. Cuando llegue el momento. Quizás esperemos a que crezcas tú, ¿eh? He crecido muy deprisa desde que llegué. Me he dado cuenta. ¿Qué pasa? Hopsin dice que soy la mejor ayudante, cocinera, jefe y lavaplatos que ha tenido jamás. Y me enseñará a hacer pasteles. Apuesto a que los harás muy bien. Iré al pueblo a ver si hay alguna noticia. Toma, carga esto también. Eso es. Hola. Hola. No te acerques demasiado. ¿Quiere que me vaya? Ajá. Pero no te acerques demasiado. Es peligroso. Usted no me gusta. Tú tampoco me gustas. A mí me gusta, Hops. Cuando sea mayor me casaré con él. Vaya. Con Joe también. Con ambos, ¿eh? Ajá. Pero pienso casarme con usted. Trato hecho. ¿Por qué no le gusto? Quizá porque yo no te gusto. Por eso no me gusta. Porque yo no le gusto. Entonces estamos empatados. Creo que quizá sí me gusta algo. Creo que también me gustas algo. Chócala. Aquí tienes. Ese es el indio que estaba en mi ventana. No te alejes de aquí sola. ¿Entendido? ¡Eh! ¡Espéreme! Sí, vamos. ¡Espéreme! ¡Espéreme! Gracias. ¡Espéreme! ¿Quién es usted, señorita? Soy Marta Dorcas ¡Oh, la mamá de Sammy! Sí El señor Calet está ahí detrás Y le ha dicho que ha llegado Entre, por favor Gracias ¿Mi hija está bien? Está muy bien Se ha ido de paseo en la Caleta con los chicos Pase, pase Es una Carreit Y por supuesto Es bienvenida aquí Puede disponer de lo que necesite Se lo agradezco Por eso mismo Es miembro de la familia Y hay Algunas preguntas que debería contestarme A su hija La subió en la diligencia Y la envió a una zona desconocida del país Ahora ella duda Si usted la quiere ¿No ha sido algo cruel con ella? No tuve otra elección No quería que estuviera en mi lugar de trabajo Se escapaba de la mujer que cuidaba de ella Sí, la niña Me ha dicho dónde trabajaba usted Dice que les caía bien a aquellos hombres Mírese lo que está pensando No No sabe lo que estoy pensando Entonces le pido disculpas Trabajé en un salón Servía las mesas y cantaba Eso es todo lo que hacía ¿Por qué no acudió antes a mí? Yo también soy una car ride ¿Pediría usted ayuda a alguien que ni siquiera conoce? ¿Qué hay de su marido? Will Hábleme de él Era un alcohólico cuando le conocí Había perdido dinero jugando Y no tenía a dónde ir Le acogí, le cuidé y le amé Tal vez fuera gratitud por su parte, no lo sé Pero dijo que me quería y nos casamos También que tenía sorpresas maravillosas para mí Me engañó diciendo que su padre era rico Que tenía un gran rancho al otro lado de la bahía de San Francisco Íbamos a vivir allí Iba a rehacer su vida Dejaría de beber y de jugar Lo decía en serio Pero cuando llegamos al rancho Calvin Doras había oído hablar de mí Creyó que era una... Se lo imagina, ¿no? Nos esperó en la puerta y no nos dejó pasar Nunca nadie me había hablado o mirado con semejante desprecio ¿Su marido... ¿Cómo reaccionó ante eso? En esa ocasión Will me apoyó Dijo que no necesitaba a Calvin Dorcas ni a su dinero Que iba a establecerse por su cuenta y a ser su propio jefe Lo intentó durante un tiempo ¿Fracasó? Sí Volvió a caer en sus viejas costumbres Hasta que quedé embarazada Y volvió a intentarlo Y volvió a fracasar ¿Sabe por qué? Él quería un hijo Sabía que su padre necesitaba un nieto Entonces llegó Samantha y... Will volvió a beber ¿Dónde está ahora? No lo sé Hola, papá Joseph Te presento a la madre de Samantha Señora Dorcas, mi hijo Joseph Es un placer Había un tipo en Virginia City que preguntaba por usted Un tal Calvin Dorcas El tío Joe me llevó a pasear en carreta por la montaña Pero también me gusta pasear con usted, tío Josh Sí Ya es hora de volver a casa Vamos Lo hemos pasado muy bien, tío Ben Mamá Samantha, cariño Le dije al tío Ben que no vendrías Oh, mamá No me llevarás contigo, ¿verdad? Me gusta estar aquí Y yo les gusto a ellos Son los únicos amigos que tengo No me iré No iré, no iré, no iré y no iré Y no puedes obligarme Me quedaré aquí a ser ayudante Cocinera, jefe y lavaplatos Samantha Ven aquí Tenemos que hablar Por favor, mamá No quiero irme So, so Papá, no volverá nunca ¿Verdad? No, creo que no Ve a tu cuarto ¿Por qué? No preguntes si ve a tu cuarto ¿Crees que te saldrías con la tuya? Con que esta es Samantha No parece una Dorcas Señor Dorcas, las cosas han cambiado Ahora no tengo tiempo para hablar Vámonos ¿Quién es este viejo tan antipático? Soy tu abuelo Calvin Dorcas Tú también eres una Dorcas Y vendrás conmigo tanto si te gusta como si no No soy una Dorcas Soy una Carrey Ya hablaremos de eso Vamos, vamos Eh, vuelve aquí He dicho que vuelvas aquí Apártate de mi camino Señor Un momento Por favor, un momento ¿Quién es usted? ¿Y usted? Soy Ben Carrey Y esta es mi casa ¿Qué está usted haciendo aquí? Soy Calvin Dorcas Y he venido a llevarme a mi nieta Traigo una orden judicial Que me da su custodia Y no me diga que aquí no tiene validez La he hecho confirmar en Virginia City Por el juez Davis Señor Dorcas Quiero decirle algo Las cosas han cambiado Voy a abrir una sastrería en Virginia City Ah, has cambiado de trabajo, eh ¿Te ríes de mí? Te conozco bien Eres una chica de salón Que se dedica a alternar con jugadores Oiga, oiga, basta ya Puede decir lo que quiera, señor Carrey Pero no pienso dejar a mi nieta con esa mujer ¿Qué le he hecho yo a usted? Me quitaste a mi hijo Mi única razón de ser Lo arrastraste contigo al arroyo Él intentó volver a casa Y usted le cerró la puerta en las narices Porque tú le acompañabas Apestando a Salún y Golamarca de Dios sabe cuántos hombres Señor Dorcas, no quiero volver a oírle hablar así Y quítese el sombrero cuando hable con una señora Ahora cállese y escúcheme Callar yo, cállese usted Sí, 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 escúcheme Marta no arrastró a su hijo al arroyo Ella lo sacó de allí Su hijo, por lo que he oído decir ¿Cómo se atreve a hablar así? No me atrevo porque sé la verdad No tenía agallas para aceptar la responsabilidad Así que huyó Porque no tenía agallas, no lo sé Quizá naciera así, aunque lo dudo Pero estoy harto de que le diga a la madre de su nieta Que ella tiene la culpa de cuanto le ocurrió a él Señor Callar Sammy no está Se ha escapado ¿Subió a su cuarto? No, ha salido por atrás La he visto entrar en el bosque Un momento ¿Qué dice aquí? No se preocupe La encontraremos Vamos a separarnos Joss, tú busca por allí Joe, busca en esa dirección De acuerdo, papá Candy Sí Tú por ahí y yo por ahí Bien Sam Sam Samantha Sam Nada, ni rastro Mira en ese clano Y No, 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 no. No, 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 no. Sam! No, no, no. No, no, no. Sam, ¿estás bien? El indio es muy simpático. Tengo sueño. ¿Cómo está? Muy bien, ahora duerme. ¿La han encontrado? ¿La han encontrado? Sí, la hemos encontrado, la hemos encontrado. Oh, gracias a Dios. ¿Está bien? Está bien, muy bien, muy bien. Traen una copa de brandy. Gracias a Dios que está a salvo. Está bien, muy bien. ¿Qué le ha ocurrido? Oh, estoy bien. Solo me caí en el río, estaba oscuro. Sí. Busqué ahí, busqué ahí, busqué, pero no la encontraba por ninguna parte. Tenga, bebas esto. Ah, sí. Sí. Llémosle arriba, que se quite la ropa. ¿Están seguros de que está bien? Está bien, muy bien. Es su chaqueta. Ayúdale. Necesita ayuda. ¿Cómo está? Hola, duerme. Es un hombre muy enfermo. Quizá está enfermo del pecho. Estaba muy mojado y muy frío. Es una tontería correr por ahí a su edad. Lo ha hecho porque estaba buscando a la niña. Es su nieta. Es la primera vez que actúa así. El hombre cambia. Todos cambiamos. Supongo que sí. Un hombre que se esfuerza tanto por su nieta, no puede ser muy malo. ¿Cómo está? Está durmiendo. No había dormido desde hace tres días. ¿Puedo quedarme? Si no hace ruido. Volveré enseguida. Samantha. Sé dónde estoy. ¿Pero qué día es? Martes. Martes. Ha estado enfermo durante tres días. No es necesario que me lo digas. Ya sé que he estado enfermo. No se encuentra muy bien, ¿eh? Oigo el revoloteo de alas negras. Creo que voy a morir. No se morirá. No discutas conmigo, lo sé bien. De todos modos, a ti no te importa que me muera. Tú me llamaste viejo antipático, ¿no es cierto? ¿Por qué lo era? ¿Con qué eso crees, eh? Pues vaya nieta que has resultado ser. Vaya abuelo que es usted. Yo no estaría aquí en mi lecho de muerte si no te hubieras escapado, ¿no te parece? Yo no me hubiera escapado si usted no hubiera venido para alejarme de aquí. Solo iba a hacerlo por tu propio bien. ¿Qué más tienes contra mí? Le dijo cosas muy crueles a mi madre. Pues, supongo que sí. Vaya, está despierto, ¿eh? ¿Cómo se encuentra? ¡Sí! Todos quieren saber cómo me encuentro, pero a nadie le importa. Así es, tome. Has estado cuidando de mí, ¿por qué? ¿Por qué no me dejaste que siguiera enfermo? Con un poco de suerte me habría muerto. No he tenido nada que ver con si vivía o moría. No he dormido constantemente. Le oí decir a ese chino que de no haber sido por tus cuidados no me habría recuperado. Hubiera hecho lo mismo por cualquiera. Pues no creas que me he ablandado. No he dejado de pensar ni un momento en llevarme a Samantha conmigo. Ya lo suponía. Pero no iré con usted. Quizá Carrie tenga razón acerca de mi hijo. Supongo que nadie tiene la culpa de cómo resultó. Salvo tal vez... Tal vez yo. Pero si volviera a casa... No querrás que encuentre a su hija correteando... Por ahí como una salvaje, como si fuera una india. No, no lo quiero. Bien. Entonces se quedará conmigo. Se criará como es, debido. Eso es lo que quería oír. Solo si la aloja en su casa, no me opondré. Podrá llevársela. Pero, mamá... Sería lo mejor para ti. Ahora podréis hablar de ello y hacer vuestros planes. Samantha. De eso, nada. De eso, nada. ¿Mamá? Ahora no, cariño. Escucha, mamá. No llores. Por favor, mamá, no llores. Por favor, no llores. Espera. Espera. Volveré enseguida. Usted. Usted es cruel. Es el hombre más cruel del mundo. Espera un momento. ¡Oh, oh, oh! ¡Gis! Hizo que se fuera mi padre. Hace que llore mi madre. Le hace la vida imposible a cuantos conoce. Es un hombre muy malo. De acuerdo. Pero un hombre puede cambiar, ¿no crees? No creo que usted pueda. Con que no, ¿eh? Te lo demostraré. Ve a llamar a tu madre. Anda, ve a llamarla. Venga, mamá. Vamos. Muy bien. ¿Qué tiene que decirle? ¿Quieres...? ¿Quieres ir tú también a vivir con nosotros hasta que la niña siente la cabeza? Abuelo. Ven a vivir con nosotros un año o dos. Abuelo. Quédate para siempre. Para que seáis mi hija y mi nieta. Bien, Sam. ¿Dónde está tu madre? Está arriba. Hablando con el abuelo. Mamá y yo viviremos con él. En San Francisco. Vaya, eso es maravilloso. Seré ayudante, cocinera jefe y lavajatos de rancho de la abuela. Oh, tío Ben. Oh, Ben. ¿Qué te pasa, cariño? Eh, Sam, ¿qué ocurre? Creí que eso te haría feliz. Lo estoy. Estoy feliz y triste. El rancho del abuelo está muy, muy lejos. Y no nos volveremos a ver. Nunca más nos volveremos a ver. Eh, yo voy a menudo a San Francisco. Sí, y pasaremos a verte. Y además, vendrás a visitarnos. Oh, será como tener dos hogares, ¿no cree? Sí, eso es. Como tener dos hogares, Sam. Y no se olvide, Hoss. Y usted tampoco, Joe, lo de cuando yo crezca. Oh, no. No, no nos olvidaremos. ¿Qué, qué es todo eso de cuando crezcas? Oh, es un acuerdo que tenemos entre Sam, Hoss y yo. Y Candy también. Vaya, creía que me habías olvidado. ¿Candy también? Se declaró ella, no yo. Oh. Sí, hicimos un trato. Llegasteis a un acuerdo, vaya. Quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho. Me alegro de que tuviéramos ocasión de conocernos después de tantos años. Escríbanos. Lo haré. Jamás me habían hablado como lo hizo usted, señor Carrick. Pero no se lo tendré en cuenta. Samantha, venga, vamos. Cariño. Tenemos que despedirnos, Sam. Cuídate. Adiós, Sam. ¿Sam? Adiós. Hopsi, no olvide lo de cuando crezca. Hopsi, no olvidal. ¿Tú también? ¿Quiere enseñarle a hacer pasteles? Sam, tenemos que despedirnos. Adiós. Adiós, tío Ben. Oh, Sam. Pórtate bien y cuídate. Arriba, Sam. Arre. Adiós, Sam. Escríbenos. Adiós. Eh, no, no. Tranquilo. Amigo, amigo. Queremos darle las gracias por devolvernos a Sam. Sí, por supuesto que sí. Sam, amiga mía. Pues ahora tienen muchos más amigos. ¿Cómo se llama? Me llamo... Anene Siñe Kine Man. ¿Cómo ha dicho? Eh, ¿qué? Significa... ver... más. Vaya, ver más. Venga a casa a almorzar. Sí, venga. Venga a casa a almorzar. 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 Gracias.